TVE 92027 Nissan Pickup, modelo, bueno, Nissan Stacas, modelo 2011, color plata Esta unidad presenta daños en parte delantera Dañando salpicadera Salpicadera derecha, suspensión Llanta recorrida Daño en cofre Marco radiador, fascia Faros Alma con daño Soporte de motor derecho Aparentemente también dañado Vamos Nivel de aceite Marca buen nivel de aceite en motor Base de amortiguador aparentemente con daño Bastidor Aparentemente daño en bastidor también Prende de magnesio con un cuarto de vida en llanta Media vida en parte delantera Cabina con daño Presenta daño en toldo Parte de la cabina con daño Bastidores Aparentemente sin daño Corrugado en el lado derecho Sin daño Corrugado en el tablero No cuenta con estéreo Transmisión estándar Estiduras en tela Puerta del lado derecho Para que la encendida A la izquierda Mi salpicadera Eso sería todo No cuenta con rất Todos los t ל-10 Días Pues después